¡Woo! 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 No me hace falta mucho para la compa y poder sacarte No podes conmigo, loco, si sos remocho Sabes que tengo estilo loco, ya me lo pongo a cococho Sabes que tengo freestyle, que lo hago realado O no soy rapero, que a ti me estarrado ¡Woo! 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 ¿Qué pasa con tu estilo? Y mato el pelotudo Que vos tenés estilo, eso yo sí lo dudo ¿Sabes lo que pasa? Vos sos una larva Y que vos me ganés a mí sería más raro que ver al Pepe sin barba Te juro, marco los niveles Y de una patada llevas para los ángeles Ey, es una cosa muy común Te mato eso, si no siquiera llegás a la basta Hoy te mato, si no te das pasta Ganarme vos a mí, más raro que la cifra Me da la diferencia, hoy te mato, marco la presencia Puto, te falta tanto, tanto, tanta inteligencia Mejor vas a ver, si no podés conmigo, hoy perdés Si eso sí que es fácil, hoy voy a mostrar que mis aportes son más ágiles ¡Tiempo! ¡Un aplauso, ocho! ¡Woo! 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 Hoy rapeo, y sí que marco el plus Vos, puto de mierda, vas a dar la luz No podés conmigo, yo sí que marco el plus Y hoy vas a quedar en esa Santa Cruz No podés conmigo y sabes que ya te parte Hoy vas a quedar dividido en varias partes Vos no podés conmigo, ni siquiera tenés ese arte Y después venís y decís que más a mí, vas a matarme Eso es mentira, no podés conmigo ni acotás Solamente puto joven y pero después te vas Que alguien levante 20 pesos para el pasaje de mar Y cada vez que viene anda pidiendo para poder llegar Alguna vez a ganar, solamente son mentiras No podés conmigo, yo sí que chiquito Pero no podés conmigo ¡Cambio! Loco, a ver, tengo fiestas de entonación Prepárate que te voy a entrar sin compasión Traigo fiestas entre ceja y ceja Los 20 pesos me la dio de pasada tu vieja Tengo estilo bueno y marco inteligencia Lo que me falta de inteligencia Lo que me falta de inteligencia Lo que falta de experiencia Lo que vos no tenés y me la quieres acotar No tenés estilo negro, sabes que te voy a matar Vengo a matarte, a darte, a cortarte Cuántas veces a vos me cansé de ganarte Tengo métrica, yo mato con sinfonía Hago la melodía para sacarte tu métrica La diferencia, que sale más que aquí Quieres competir conmigo, no con tu rima Es más que frágil Y no podés conmigo ¡Tiempo! ¡Uno! ¡Ey, dos, uno! ¡Réplica! ¡Cuidado, macho! ¡Cuidado, macho! ¡Cuidado, macho! Loco, este es el beat tranquilo Y siempre voy para más Tengo estilosa, me de acá voy a sobrevivir A diferencia de nosotros, que al beat yo no sé fluir Nunca seguiste un beat No tenés ni inteligencia Quieres competir conmigo, solamente negligencia Loco, tengo freestyle Que más que torpe Quieres rapear, loco Ni siquiera le pegas al golpe Tengo freestyle Que no es acústica Puedes acotar, pero sin pegarme al golpe Loco, no es música ¿Qué me quieres hablar? Y tengo el poder en mano Vamos en mano Te olvidaste tu deber insano Sos un gusano Que quieres rapear conmigo Te voy a matar Te voy a hacer mierda Frente a tantos testigos ¡Uuuh! ¡Cambio! Ey, ¿sabés lo que pasa, my brother? A vos te faltan las agallas Ni siquiera puto Con excelencia Solamente me trago Pero no importa Tenía una réplica de regalos Rodas, te la hago corta Solamente son sinfonías Se transpira la... ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Una, dos, tres, dos, uno! ¡Pasa el tiempo! ¡Un aplauso! ¡Una, dos, tres, dos, tres! ¡Una, dos, tres!